¿Cómo es este? Yo lo llamo... Bold and Brad ¡Morra vida! ¡Belonga en el trato! ¡Hola artistas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito Yo soy Vanessa y estoy muy feliz Porque en esta ocasión voy a hacer otro dibujo Una pintura nueva Que estuve viendo mucho en mis redes sociales La vi rondar por ahí Y dije, yo la quiero pintar Porque yo me considero fan de Bob Esponja, la verdad Es que yo siempre lo veía Oye, tranquilo viejo En esta ocasión vamos a dibujar fuerte hermosura Bold and Brad La pintura más famosa de Calamardo Está hermosa, me encantan los tonos Y me encanta la figura un poco abstracta de Calamardo Que no le veo nada de fuerte Hermosura tal vez Los materiales y todo está abajo en la cajita de información Para que no se me pierdan Y puedan realizar también su pintura fuerte hermosura junto conmigo Si les interesa el proceso ya saben que se pueden quedar a ver este video Y pues nada, ya me voy a callar Vamos a empezar con fuerte hermosura Y necesitamos un bastidor de tela Yo tengo este de 30 cm x 20 cm Que ya tiene su grueso para empezar a pintar sobre la tela Tienen que ponerle eso antes Si quieren les hago un video después de cómo hacer sus bastidores Para que ustedes sepan hacerlo si sea más rápido hacer sus pinturas También necesitamos unas brochas, unas medianas, unas pequeñas Y unos pinceles variados de diferentes tamaños También pintura acrílica y un poquito de agua de color verde nilo Verde pálido y turquesa También necesitamos azul ultramar, canela y verde nilo Blanco y negro Y pues ya saben que comenzamos con el boceto Comenzamos a dibujar la cabeza de Calamardo Pueden ayudarse con un compás para hacer un círculo Dibujar el ojo en forma de óvalo También la nariz muy larga, un brazo, las piernas Una es más larga que la otra Y el otro bracito Algo así súper sencillo hacer este boceto Y también es un poco abstracto Hay que hacer formas más pequeñas y más grandes Y también la gran nariz Ya vieron el ojo Y pues solamente tenemos que fondear todo nuestro lienzo Con un poco de color blanco y amarillo Vamos a mezclarlos Y vamos a hacer una tenue capa Algo así Y después van a aplicar unas pinceladas de amarillo canario Sobre lo que hicimos Pero solo en algunas partes Vamos a hacerlo en la parte de abajo Como pueden ver En el centro Junto a sus brazos Y un poquito arriba de la cabeza Después vamos a aplicarle en los mismos lugares Naranja Las pinceladas Las pinceladas las pueden hacer de arriba hacia abajo Y también un poco horizontal Y también vamos a mezclarlos junto con el blanco Vamos a hacer algo así Que tenga como esa textura Esa textura de manchones Y después otra vez un poco de blanco Para hacer más luz Aquí ven en las esquinas Y nada más es lo único que tenemos que hacer en el fondo Y obviamente basarnos con la referencia La foto En el ojo voy a hacer lo mismo Pero voy a aplicar el blanco Café Y vamos a aplicar el color gris A pincelazos Pueden difuminar Y también turquesa Vamos a hacerlo así Y después Nada más difuminamos Algo así Del centro más clarito Ya vieron Y después aplicamos el color negro En el ojo Vamos a rellenar toda la figura De nuestro querido Calamardo Fuerte hermosura En todo el cuerpo Con el turquesa Y el verde lima Mezclados Vamos a utilizar verde lima Y turquesa Porque va a ser El tono Que va a dar la luz Vamos a delinear súper bien Y rellenar de color todo Sin dejar espacios Y difuminen súper bien Para que no tenga rayas Y esas cosas Que ya saben Que la pintura acrílica Deja muchas rayas Entonces traten de difuminar Lo más que puedan Y si utilizan óleo Pues también Y vean nuestra referencia Ya se parece muchísimo Pero vamos ahora A aplicar las sombras Con el color olivo Y también el azul ultramar Vamos a mezclar Esos dos tonos También pueden utilizar Un poco de color negro Para que sea más intensa La sombra La utilizan en la nariz En la esquina de su brazo En la cabeza En el otro brazo también Algo así Difuminan Aplican el color Que mezclamos Y con un pincel Más grueso Difuminan Todo lo demás En el cuerpo También En la pierna En la que es más larga Un poco de color También mezclado Y en la otra pierna También Hacemos la sombra Y la luz Ahora vamos a utilizar El verde lima Y el color menta Pueden utilizar El turquesa también Y mezclarlos Para hacer más luz Por acá En el bracito En la cabeza Alrededor del ojo Y vamos a nada más Tener esas dos Texturas Y esas dos tonalidades De sombra Y luz En el cuerpo De la figura De calamardo Y también Difuminamos Súper bien Hasta que ustedes Sientan que ya no le falta Luz En la parte de aquí De la cabeza En la otra pierna En el brazo Aplican más luz Y difuminan Porque nuestra figura Tiene que tener Dos dimensiones Ahora vamos a utilizar El azul ultramar En las ventosas Nada más Difuminamos un poquito De color Y con el negro Hacemos las ventosas En dos formas De circulitos De óvalos Y ya Esto es lo que Tenemos que hacer Definitivamente Esto está súper fácil Y aparte Me encanta Lo que representa Lo último Es delinear Toda la figura De calamardo Con un pincel Delgadito El ojo Con el color negro Delineamos todo Esto Algo así Traten de irse Derechitos Lo más que puedan Porque tampoco Está tan derecha La figura Vamos a delinear Todo el brazo Las piernas Poco a poco Utilicen un pincel Delgado Y también El color negro Lo pueden diluir Con agua Para que no esté Tan espeso Y no se equivoquen Tanto Por ahí Yo de repente Me iba medio Chueca Y seguimos difuminando Nada más Para corregir Algunos detalles Y vean que se parece Muchísima Ahí está La prueba De que ya tenemos La pintura La firman Al final Nada más Yo le puse Nuestro canal Y obviamente Yo quería Que tuviera La firma De calamardo Entonces Ponen su nombre Y se ve Y se ve hermosa De verdad Que me encanta Soy fan De esta pintura Creo que Si ustedes son fans De Bob Esponja Y les encanta Este capítulo Lo deben de hacer Y vamos al final A utilizar Un poco de amarillo Canario Para las orillas Y que ya se vea Una pintura Súper bonita Bien pulida Y que no tenga Ningún espacio En blanco Me encantan Las orillas Con ese color Porque hace un contraste Muy bonito Y pues nada Díganme en los comentarios Si lo van a hacer Porque está padrísimo Si les gusta Esta pintura Y si les gusta Ese episodio Comentenme por favor Que opinan Háganla por favor Eso les dejo de tarea Y al final Solamente la sellamos Espero que les haya gustado No me gustan tus pinturas Me dan miedo Este cuadro De fuerte hermosura Que está padrísimo Yo me divertí mucho Haciéndolo Y de verdad Que todos cuando lo vieron Querían tener La pintura de calamardo Yo creo que Para decorar Un espacio Y si eres fan De esta serie En particular Pues creo que Es perfecto Para ti Ese episodio Es súper divertido Calamardo Siendo un artista Profesor Hizo fuerte hermosura Ustedes díganme ¿Qué opinan De esta pintura? Saben que me ayudan Muchos si se suscriben Si le pican A la campanita Para que seamos más artistas Y no me dejen aquí sola Subiendo todos los dibujos Los amo mucho Les mando vistos En sus cachetitos O en sus popis Ayúdenme con su suscripción Píquenle a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y pues le voy a mandar Un saludo a Sandra Megan Raúl Megan Focabish O Pais Sandra Ceres Megan Vane Veyarts Fans Adam Michelle Salazar Gabanzo El Nomo Daniel Daniel Víctor Guzmán Oscar B. Art Yamily Montoya Adriana Kamikaze20 Adrián Flores Raúl Sandra Elfran2.0 Cassandra Briseño Antonio Méndez Yorkis Bauti Piazza Drawing Folk Morena Romero Bauk Es Baroque Esa Pucheta Leo Uno Mimico Kawai Kevin González Maris Rojas José Art Sheila Jiménez Abel Fernando Ortiz Otra vez Focabish Mikol Salinas Milagros Espinosa Eric Games Club Jesús Guillermo Santillán Kendal Berry Fancy Vincent Sheila Jiménez Erika Brito Adam Vásquez Actijuegos Erika Brito Otra vez Alex Art Capítulos El Canal del Rey Sandriut Juan Ramón Alan García Héctor Ocañas Gustavo Sánchez Los amo mucho Les mando besitos Y nos vemos en el siguiente video Por favor Hagan esta pintura De calamardo Porque él era un artista De verdad Padrísima Y su De calamardo 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 more life belongs in the trash